¿Cuál de estos números será divisible por 10, o por 5, o por 9? Primero, para que un número sea divisible por 10, debe terminar en 0 el número. Este número termina en 0, así que este número sí es divisible por 10. Este otro número también termina en 0, así que también es divisible por 10. Por ejemplo, el número 151, este no termina en 0, así que este no es divisible por 10. Ahora, divisibilidad por 5. Para que un número sea divisible por 5, debe terminar o bien en 0, o bien en 5. Este número termina en 0, así que sí cumple, así que este número es divisible por 5. Este otro número termina en 0, también cumple la condición, así que sí es divisible por 5. Este otro no termina ni en 0, ni en 5, así que este número no es divisible por 5. Divisibilidad por 9. Para que un número sea divisible por 9, la suma de sus cifras debe ser también divisible por 9. A ver, veamos, acá primero, sumamos las cifras. 4 más 5 más 5 más 9, más 9, más 9, más 0, sale 27. ¿27 es divisible por 9? Sí, porque 27 entre 9 es exacto, así que sí es divisible. Entonces, este número también. Bien, ahora lo mismo por acá, sumamos las cifras. 5 más 6 más 6 más 1, sería 18. ¿18 es divisible por 9? Sí, porque 18 entre 9 es exacto. Así que sí es divisible. Y este número también, entonces. Ahora por acá, 1 más 5 más 1, sumando las cifras, sale 7. ¿7 será divisible por 9? No, porque 7 entre 9 no es exacto. Así que este número no es divisible por 9. Fin del ejemplo.